Y bueno, el portero Jesús Corona también dio declaraciones a TUDN México en las que asegura lo siguiente, no se me tomaba en cuenta y bueno, creo que uno sabe cuando no eres del gusto del entrenador o del director deportivo o si hubo algún malestar del director deportivo, como te lo digo. Que afortunadamente para mí se lo llevó John De Luisa, ya que hoy Ordeales es director de selecciones nacionales. Así la situación en Cruz Azul. Gracias por ver el video.